Luego de una serie de sesiones, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el Presupuesto General de la Nación para este año fiscal, que será de 4.957 millones de dólares. Algunas de las asignaciones presupuestarias por áreas de gestión se distribuirán de la siguiente forma. Para Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana, 943 millones. Desarrollo Social, 2.110 millones. Apoyo al Desarrollo Económico, 435 millones. En Salud, 4.800.000 dólares. El presupuesto fue aprobado por los grupos parlamentarios Gana, FMLN, PCN y PDC. 49 votos en total. La bancada parlamentaria opositora, ARENA, no acompañó la votación por considerar que el presupuesto no cumple con el ajuste requerido tras entrar en vigencia la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!